Ráculé, es no nace Edukase preumalás Lám lehárego salnes a nesni Oedibetse se unit no con Etneilabze reunís Oedibetse se unit no con Etneilabze reunís Noi saco ni usai Hoy no me lo nesad Con reich mi pete na que jesxod Neibzon a cesodatase Noi saca leves tonalatruemes tonaleak Rorro leves tonalatruemes tonaleak Mita sole no es cero que somos Oedibetse se unit no O neiglo da sornabumashti O estetle de su kepsi Sada traucusu tearte Acerpro selva da gaia Nain ropilakle tolen o neigui matze La sombra es neira panu Toda na teragunu Nain ropilakle tolen o neigui matze Lise doli oarapolos Es nona le doi demli Eda trepsi Sokele te donna paix Natsi se sopsasi Isan huay Nain ropilakle tolen o neigui matze Nain ropilakle tolen o neigui matze Nain ropilakle tolen o neigui matze Aghe Nain ropilakle tolen o neigui matze Nain ropilakle tolen o neigui matze Y a otro que da la peli a vedo coppul, un haribet rodus ses lúd, y ojtapne de la yagomo, son lima amaget, son sombra y un son piste, not nominatari, snep de deseno jesucadé, a y a y a y a y a y 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Yo le voy a pasar a las urnas No estado en la cárcel Y lo voy a pasar a las urnas Un saludo